la certeza absoluta. Fijaros una cosa que os digo, a mí me pasó una cosa con ese famoso vídeo, famoso digo para los que sois muy jóvenes y no sabéis lo que es que le hicieron a Pedro J., porque claro, a ti, contra ti, digamos, hicieron todo lo posible para destruirte, ¿no? Esto es algo que se sabe, pero una de las cosas más siniestras para mí fue hacerle un vídeo por un tema íntimo y erótico. Yo solo te quiero decir una cosa, Pedro, yo me negué a ver ese vídeo. Me acuerdo como si fuera hoy, en la redacción en la que yo estaba o en el lugar en el que yo estaba, mira, Mercedes, no, yo no veo esto. Yo esto no lo veo porque a mí esto me parece la mierda más repugnante que me estáis explicando lo que es y no me interesa lo más mínimo a mí, Pedro J., como si se la rasca, o sea, es que no sé ese el tema. El tema es este abuso brutal mafioso. Bueno, yo creo que... Que para ti debió ser, bueno, pero vamos, que te conste que yo no lo he visto. Vamos a ver, para mí fue muy duro, muy desagradable durante las semanas que tardamos en descubrir lo que había detrás de aquello, en descubrir quiénes habían intervenido en aquel montaje. pero yo le dije a mi equipo en la redacción tenemos que investigar esto como si se lo hubieran hecho a otro, como si en realidad fuera un caso en el que el periódico tiene que averiguar la verdad como en cualquier otro. Por eso también yo recurrí a los tribunales. Me acuerdo que la jueza me dijo oiga, pero ¿usted está seguro de que quiere seguir adelante con esto? Probablemente ella pensaba que lo que a mí más me convenía desde el punto de vista de la opinión pública es dejarlo pasar y que el tiempo lo olvidara todo, pero yo no, yo quería que se conociera la verdad. Lo importante es quién estaba intentando convertir ese episodio en un elemento que desestabilizara el diario El Mundo y que... En un elemento que...